Los hechos se produjeron en la finca 18 de Palmar Sur en el Cantón de Osa. Desde la noche del sábado se corrió una alerta cerca de un accidente de una aeronave en un sembradío de Palma Africana, pero fue hasta el domingo cuando las autoridades dieron con la avioneta siniestrada que tenía un cuerpo calcinado en su interior. La avioneta tipo Cessna 172 tiene bandera panameña y la matrícula HP 7760FT, misma que es falsa, pues pertenece a otra aeronave de Panamá y no la involucrada en este hecho según la Dirección General de Aviación Civil. Efectivamente ubicamos un siniestro de una aeronave ligera. Se trata de una avioneta pequeña la cual se estrelló aquí en el sector de Palmas. Hicimos preliminarmente una inspección, ya se localizó el cuerpo de una persona siniestrada o calcinada en el sitio del suceso. La identidad de la persona que se encontró calcinada dentro de la aeronave está siendo investigada. Un pescador fue el que dio aviso a las autoridades acerca de este hecho. Desgraciadamente localizamos un cuerpo sin vida dentro del fuselaje del avión, el cual fue ya recuperado por el organismo de investigación judicial. Perros adiestrados de la unidad canina llegaron hasta la finca 18 para buscar posibles rastros o evidencias que requieran las autoridades. Corresponderá a Aviación Civil determinar las causas del accidente, así como determinar con precisión su matrícula, procedencia, destino y plan de vuelo de la ahora avioneta siniestrada. Además, en un árbol se encontraron partes del fuselaje de la aeronave. Dentro de ella no se encontró ningún tipo de droga. Se mantiene en custodia el lugar de los hechos para las respectivas diligencias del especialista el día de mañana y así como la unidad especializada de aviación civil con respecto a las diligencias por atención de accidente aéreo. Se presume que el hombre tenía varias horas de fallecido, aunque serán las pesquisas correspondientes la que determine esta situación. Es posible que tuviera uno o más días. El ingreso de la avioneta con mal estado del tiempo, sin reporte y la matrícula falsa despiertan las sospechas de las autoridades costarricenses.